Ahí está ella, la ganadora del premio Paraná, no podés ser argentina, estar en Argentina y te damos un Paraná y no un Martín Fierro Y me dan un Paraná, muy feliz y contenta la verdad, que alegría por favor, que emoción el sábado a la noche Te digo que no me gustaría estar en manos de ese señor y gracias a Dios estaba en Argentina, por favor, mamita No sabes lo que es, todos le tenemos miedo Mamita mía, por favor, no me gustaría que me vea vestida ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo viviste estando en Argentina, colaborando con nosotros, teniendo este bloque tan genial que lo compartimos en todos los programas? Incluso estás en los momentos más importantes, por ejemplo, todo lo que pasó con Maradona Cuando hay playa estás en la playa, cuando hay un poco de lluvia mostrás la lluvia O sea, contarnos todo lo que va pasando allá y transmitirlo para todos los paraguayos que queremos saber Y también los paraguayos que están en Argentina, te diré, Paula, porque no te das idea la cantidad de gente que escribe Que quiere que vos los visites, que vayas donde ellos están Son paraguayos que viven allá, que trabajan allá y quieren compartir contigo porque saben que sos el nexo entre Paraguay y Argentina La verdad que es un placer, lo vivimos con mucha emoción desde acá Esperando, obviamente, ansiosos a ver si ganamos o no ganamos Bueno, cuando ganamos, obviamente, festejamos, muy contentos y felices Y gracias a todos los paraguayos que están acá en Argentina, no me puedo olvidar de ellos Que son los que día a día me abren las puertas de sus casas Porque bueno, como vos decís, he mostrado la playa, he mostrado Buenos Aires, distintos puntos Distintas notas de interés, como lo de Maradona, como otras cosas que han sucedido Pero también nos hemos metido en la vida de los paraguayos Nos hemos metido, nos han abierto las puertas de sus casas Nos han recibido con todo el corazón Te digo que yo muchas veces lo he contado Pero comida, gracias a Dios, ahora con esto de la cuarentena Porque pude adelgazar porque comía, que ni te cuento A donde iba me llenaban con toda comida paraguaya Porque acá hay una comunidad muy grande Donde ellos siempre se juntan, siempre están para las fiestas Entonces es como que de alguna manera vivimos Paraguay desde acá, desde Argentina Con los paraguayos que se encuentran acá, ¿no? Y ya tenés un paracato a ver Todos los paraguayos que están allá por abrirme y permitirme entrar en sus casas, ¿no? Y en su país, que no es poca cosa Y vos sabés que lo lindo justamente de esto es, Paula Que vos enseguida te adaptaste Porque nosotros somos como que un poco raros Y vos enseguida te adaptaste a nosotros Nos conociste, ya sabés nuestra manera de pensar Yo sé que bueno, no, hay todo trajina, traje Bueno, tenía una sorpresa, quiero decirles Tenía una sorpresa el día de hoy Que bueno, no se pudo dar por su agenda muy ocupada Pero iba a estar el director de América Paraguay acá con nosotros El señor Adrián Fernández El señor Adrián Fernández Que se tuvo que ir a América, América Argentina Y de ahí, me parece, tengo entendido Que se estaría tomando un avión para Asunción ¿En serio? ¿Viene el jefe? Claro, se tiene que sacar una foto en el premio Obviamente que los conocí todo Pero bueno, atrás de esto hay un monstruo Que se llama el señor Adrián Fernández Que es un loco Que realmente yo lo conozco hace 10 años Que yo laburo con él Entonces es como que me ha formado Y me ha llevado a adaptarme A distintos tipos de trabajo, ¿no? Y a hacer distintos tipos de cosas Que uno, a estar preparado para todo O sea que bueno, es como medio No logramos que estuviera acá con nosotros, ¿no? Pero bueno, es una persona que En lo particular a mí Me ha enseñado muchísimo Y tiene un... O sea, es una bestia Es una bestia de la televisión O sea, es innombrable los éxitos Que ha hecho acá en la Argentina Y bueno, y trabajar con él Y que te vaya guiando Después te adaptás Podés hacer cualquier cosa Yo te digo que en la mano de ese hombre Vos aprendés todo Ahora justo que me preguntabas ¿Cómo hago para adaptarme? Y al lado de ese señor Uno aprende a hacer absolutamente todo Todo lo que vos te puedas imaginar Tiene una lectura impecable y grandísima Sí, realmente más que merecido Más que merecido tiene este premio Porque yo digo, acá en Argentina Ha hecho todos los grandes éxitos Que pasaron acá en la Argentina Pasaron por las manos de él Y bueno, ha trabajado con las grandes estrellas De acá de la Argentina Y ha estado con gente que yo te digo Que sea nuestro jefe Qué bárbaro, qué honor En los años que lo conozco Ha trabajado con gente Que yo creo que en mis sueños Me podría imaginar Estar sentado en una mesa con ellos ¿Me entiendes? No solamente argentinos Sino internacionales Tiene un currículum de la puta madre ¿No? Así que más que merecido Tiene ese premio Y bueno, y él de alguna manera Fue la persona, ¿no? Que me empujó Me guió Y me llevó Y me llevó a estar Hoy en América Paraguay Así que obviamente Que se lo tengo Más que agradecer a él, ¿no? Todo esto que siempre Con esa buena energía que tiene Y con ese Él arma equipos de trabajo Y él nunca sale ahí No es la estrella Que camina La alfombra roja Es el que está detrás Pero es el que brilla Porque realmente Tiene una cabeza muy loca Donde hace magia Es una persona Que te puede hacer magia Sí, y hace magia Y con lo poco que tenga Lo mucho que tenga Es una persona Que sabe hacer mucha magia Ama esta profesión Y no Sería el que tendría Que caminar realmente La alfombra roja Pero bueno Es el que siempre está atrás Pero es más que merecido De él ese premio Paula Felicidades Muchísimas felicidades Y apenas puedas Por favor Venite Hacete una foto Con los Paraná Y Haz una cosa Vos con el Paraná